hola a todos espero se encuentren bien con mucha hambre con muchas ganas de prepararse estos ricos y deliciosos panecitos o muffins de frutas que son realmente sencillamente de preparar pero sobre todo muy muy frescos muy ricos un poco un poco más saludables que las otras versiones entonces sin más comentarios vamos a empezar pero antes de empezar les voy a sugerir que si no se han suscrito que por favor lo hagan para todas las personas que van llegando bienvenidos bienvenidas espero que este contenido les sirva de utilidad y ahora sí sin más pláticas vamos a comenzar voy a empezar a listarles los ingredientes aquí ya tengo dos huevos aquí tengo una taza y media de harina de todo uso una taza de azúcar un cuarto de taza de aceite vegetal aquí tengo ya un plátano que yo ya lo machuqué para que se hiciera de esta forma un plátano maduro y lo pueden machucar una taza de fresa fresca en este caso la picada media taza de arándanos frescos también aquí tengo media cucharadita de bicarbonato de sodio media cucharadita de sal aquí voy a empezar con mis ingredientes secos como es la harina el azúcar bicarbonato y la sal lo único que tengo que hacer es mezclarlo para poder incorporar los ingredientes que son húmedos aquí empiezo con el huevo el plátano la fresa y voy a revolver voy a esperarme un poquito antes de incorporar los arándanos y la razón es porque no me gustaría que se reventaran al mezclarlos tanto entonces prefiero hacerlo cuando ya casi esté lista la mezcla entonces ya aquí como ya se incorporó todo lo que voy a hacer es traer los arándanos e incorporarlo una vez que ya esté todo mezclado voy a dejar esto aquí y voy a traer mis moldes aquí tengo mi molde son para 12 muffins simplemente todo tiene que ver el tamaño los míos son medianos entonces esto me va a ajustar más o menos para 12 y lo que voy a hacer es engrasarlo lo voy a hacer con aceite de aerosol si ustedes no tienen aceite de aerosol solamente en una servilleta un poco de aceite y van por uno en uno y este y es todo no necesitan ponerle harina aquí con la ayuda de una cuchara voy a empezar a poner la masa voy a meter estos a mi horno como les había dicho esta placa ya estaba precalentado a 350 grados fahrenheim entonces yo los voy a llevar al horno y los voy a dejar aproximadamente de 30 minutos bueno nos vemos en un ratito bueno ya mis muffins estuvieron en el horno por 35 minutos entonces lo único que voy a hacer es sacarlos para mirar si ya están miren que locura ya como ven aquí ya se ven que están listos pero para asegurarme que ya están solamente les voy a hacer la prueba del palillo solamente agarramos nuestro palillo y lo insertamos a la mitad si nuestro palillo sale limpio quiere decir que ya están entonces en este caso ya estuvieron entonces lo único que voy a dejar es dejarlos un poquito reposar y ya los voy a desmoldar y se los enseño para que vean lo rico que están miren aquí desmoldé uno y les voy a mostrar para que vean lo rico que están miren aquí están los arándanos, las fresas miren que ricura, que hermosura de muffin entonces déjenme los pruebo porque claro falta probarlo está delicioso, no está ni muy dulce, no está muy sobrecargado, está simplemente delicioso delicioso para el cafecito o simplemente como les dije para una merienda bueno yo con mucho cariño me despido, espero que les haya gustado la receta y ojalá me dejen sus comentarios a ver qué les pareció y no se les olvide suscribirse si no lo han hecho y nos vemos hasta la próxima, adiós gracias chau 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 Gracias por ver el video.